Hola, pues en este segundo vídeo os voy a explicar cómo modificar alguna de las propiedades de los componentes para que tengan un aspecto determinado, para modificar el aspecto de las propiedades que tienen los componentes visibles. Como he mencionado anteriormente, todos los componentes los vamos a ver aquí en esta parte de la jerarquía con los diferentes componentes visibles que tiene nuestra aplicación, en las que veremos, por ejemplo, la pantalla de inicio, que es esta de aquí, que tiene una serie de componentes que aparecen aquí en la parte de la derecha. Según vamos seleccionando cada uno de los diferentes componentes, estas propiedades se modificarán y serán especificas de cada uno de estos componentes. Las propiedades tienen, por lo general, unas propiedades simples, que serán las que normalmente veremos, pero también existe la posibilidad de tener unas propiedades avanzadas para modificar determinados aspectos más avanzados. Bien, mirad, vamos a empezar viendo las propiedades, por ejemplo, en este caso, el color de fondo. El color de fondo es, en este caso, tengo la pantalla seleccionada y lo que vamos a hacer es establecer es el color de fondo de esta pantalla, como podéis ver. Fijaos que, por ejemplo, cuando yo modifico el color de fondo de un objeto, los objetos van apareciendo o aparecen, digamos, como si fueran por capas, de forma que yo al fondo del todo tengo la pantalla y esta pantalla contiene, en este caso, dos objetos, que serían la columna 1 y el row 1, column 1 y row 1, y cada uno de estos objetos tiene, digamos, otros objetos, otros componentes, como serían las etiquetas, ¿de acuerdo? De forma que si yo ahora modifico el color de fondo de esta etiqueta, lo que va a suceder es que este color es el que estoy viendo primero, porque es el que está de enfrente y por detrás de todo lo que vería sería el color de fondo de la pantalla, ¿de acuerdo? Los colores podemos seleccionarlos de forma que tenemos aquí la paleta de colores, de forma que tenemos que simplemente seleccionar cuál es la tonalidad del color que queremos y también tenemos una opción para aquí seleccionar el nivel de transparencia que queremos sobre este color. Podemos hacerlo esto a mano pinchando aquí o aquí y también podemos establecer los números aquí directamente con valores comprendidos entre 0 y 255 para el canal rojo, verde y azul, y un número comprendido entre 0 y 100 para lo que es el canal de transparencia, ¿de acuerdo? Tendríamos también el código equivalente de este color en hexadecimal, ¿de acuerdo? Es una forma de poder identificar a este color con ese número. Bien, vamos a suponer que cambiamos o modificamos el color de estas dos etiquetas, ¿bien? Y vamos a hablar también ahora de algunas de las propiedades como por ejemplo pueda tener la pantalla, como por ejemplo sería la alineación vertical o la alineación horizontal. Tened en cuenta que estas dos propiedades afectan exclusivamente a los componentes de los cuales dependen directamente de ellas, en este caso sería la columna 1 y row 1, ¿de acuerdo? Si queremos que esta etiqueta o estas etiquetas aparezcan por ejemplo arriba del todo no tenemos que modificar el componente vertical a top porque no hará nada, no modificará nada porque esto lo que hará será que colocará estos dos componentes desde arriba del todo, comenzando desde arriba del todo en adelante, ¿de acuerdo? Como estos dos componentes ya ocupan toda la pantalla no ha habido ningún cambio, ¿vale? Si queremos realmente modificar esta etiqueta, su posicionamiento tenemos que fijarnos en el elemento que está justo encima, ¿de acuerdo? En este caso tenemos que fijarnos aquí como veis el vertical alignment podríamos ponerlo a top de forma que ha llevado estos dos objetos a organizarlos de forma que empieza desde arriba del todo hacia abajo, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurriría con esta propiedad aquí, por ejemplo para la izquierda o para la derecha, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con las propiedades, entonces tenemos también la posibilidad de establecer una imagen de fondo, en este caso cuando seleccionemos aquí esta propiedad podemos subir directamente una imagen, teniendo en cuenta que las imágenes tienen un tamaño determinado y que en ocasiones pues nos interesa determinar cuál es el comportamiento para poder mostrar esta imagen según el tamaño de la pantalla y esto dependerá del dispositivo en el que estemos ejecutando nuestra app y por tanto hay una propiedad adicional que es el background picture resize mode en el que nos permite jugar la forma en la que podemos, por ejemplo, repetir un patrón de una imagen pequeña en la que veríamos cómo esta imagen se va repitiendo a lo largo de la pantalla si le seleccionamos esto de aquí o si la ponemos center lo que haría sería mostrar esa imagen pequeña pero una sola vez aquí o si ponemos stretch lo que haría sería, por ejemplo, estirarla, ¿vale? Bien, es cuestión de jugar y experimentar un poco con estas propiedades. Las pantallas pueden ser deslizables de forma que si tenemos muchos componentes aquí añadidos lo que podemos hacer es mover con el dedo y ir deslizando de arriba, abajo o de izquierda, derecha, lo que sea conforme lo necesitemos en este caso y para poder visualizar los diferentes componentes que tiene nuestra pantalla, ¿vale? Si tratamos de diseñar una pantalla en la que todo quepa, entonces en principio no querremos que sea deslizable. De estas propiedades hablaré ahora, tanto margin como padding, que nos van a permitir establecer unos espaciados adecuados para los diferentes componentes de nuestra interfaz. Esto es interesante si no queremos que las cosas aparezcan pegadas una encima de otra, sino que a veces necesitamos que visualmente estén un poco espaciadas y por tanto debemos de jugar con estas propiedades de aquí. Estas y también en ocasiones podremos jugar con los bordes, ¿vale? Por ejemplo, mirad, si yo selecciono la etiqueta, apreciáis o podéis apreciar que tiene aquí como un recuadro, ¿vale? Un rectángulo que está marcado en rojo con una raya fina, ¿vale? Que representa lo que es el espacio que ocupa este componente en concreto. Entonces, si yo quiero separar este componente del tope o de la parte superior de mi pantalla, lo que puedo hacer es establecer un espaciado de 5 píxeles y si al mismo tiempo quiero separarlo con respecto al objeto que está justo abajo, le puedo poner otros 5 píxeles. Fijaos que si yo ahora hago lo mismo con la etiqueta mundo, si yo le pongo 5, estará separado 5 por la etiqueta de hola y 5 más aquí por la etiqueta de mundo, con lo que al final el total del espaciado será de 10, ¿vale? Tener en cuenta estas cuestiones a la hora de determinar cuánto queréis espaciar, ¿vale? Podemos hacer esto para arriba, para abajo, a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, a la izquierda podríamos separar este componente de aquí, 5 píxeles con respecto al margen izquierdo. O separar el botón 5 píxeles con respecto al margen derecho, 5, por ejemplo, podríamos establecer para que afecte a todos los componentes que están contenidos aquí dentro, podríamos establecer que sea este elemento el que esté 5 píxeles separado con respecto al margen inferior, que no es lo mismo, fijaos, que poner un 0 aquí y decir que el botón esté separado 5, ¿vale? Porque en este caso es el botón el que ha separado 5 y el resto los ha dejado centrados, ¿de acuerdo? Vamos a exagerarlo un poco más para que lo podáis apreciar, ahí está, ¿vale? Es el botón el que lo separa una cantidad, mientras que el resto forzadamente lo separa también porque crece el tamaño del contenedor row, ¿vale? El tamaño crece y al crecer también ha separado estos otros componentes, pero estos los ha dejado centrados, ¿de acuerdo? Con lo que forzadamente aquí le hemos puesto 5, ¿vale? O 15, perdón, ¿vale? Pero si lo que queremos hacer es que siga todo centrado y separado de abajo, pues por ejemplo podríamos hacer esto de aquí, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir con alguna de las propiedades, pues por ejemplo el padding, ¿vale? Correcto. Entonces, pues por ejemplo, los objetos tienen un borde, en este caso por defecto es transparente y no lo vemos, pero podemos establecer un borde de un color rojo, por ejemplo, del tipo sólido y veríamos cómo el objeto tiene o está rodeado por este borde de aquí, ¿vale? Justo cuando activamos este borde podemos apreciar con mejor claridad, por ejemplo, para qué sirve el padding. El padding es el espaciado, pero interno del objeto, ¿de acuerdo? De forma que es cuánto se separa en este caso, por ejemplo, el texto con respecto a sus bordes, sus propios bordes, entonces, por ejemplo, si yo le pongo 5, se separa el texto 5, pero no de la pantalla, sino de él mismo, de su borde, ¿vale? Con lo que yo podría establecer esto para, pues para que el botón o luego la etiqueta o lo que fuera, fuera más grande y que tuvieran unos ciertos márgenes internos, ¿de acuerdo? Bien, además tenemos la posibilidad de ocultar determinados componentes. En ocasiones esto nos interesa porque no todos los componentes que queremos mostrar al principio queremos que sean visibles, algunos que queremos que sean ocultos y después por código, tras realizar alguna acción o lo que sea, queremos mostrarlos. Entonces, por defecto, todos los componentes que arrastremos serán visibles, pero podemos ocultarlos, ¿de acuerdo? Con lo que desaparece, si os dais cuenta, desaparece aquí de la interfaz, de la pantalla que estamos viendo, pero no ha desaparecido aquí de la lista de componentes o de la jerarquía de componentes que tenemos. Fijaos que la etiqueta hola sigue estando exactamente en el mismo sitio donde estaba, pero simplemente no es visible y al no ser visible, en este caso, se reorganiza el resto de componentes visibles de nuestra interfaz, de forma que ahora el elemento que está arriba del todo es mundo, ¿de acuerdo? Acordaos que en este caso habíamos seleccionado que hola tenía los márgenes 5 y 5, pero mundo no tenía ningún margen. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 5 aquí y hago que hola sea no visible, mundo estará justo arriba del todo, pero separado 5, porque tiene sus propias propiedades, como en este caso os estoy mostrando, perdón, como en este caso os estoy mostrando, ¿de acuerdo? Con lo que tened en cuenta todo este tipo de aspectos. Vale, más propiedades interesantes, el tema de la alineación vertical y horizontal. Mirad, aquí cuando nosotros seleccionemos entre alguna de las opciones que tenemos, tened en cuenta que esto afecta exclusivamente a los componentes que están justo por debajo de él. Por ejemplo, si yo pongo que quiero una alineación vertical centrada, ¿vale? Pues estos dos elementos en principio estarán centrados. Si yo quiero que estén arriba, esto no afectará para nada al aspecto que tenemos actualmente a la aplicación, porque los dos elementos ya están ocupando al 100% la pantalla y, por tanto, lo mismo da que empiece desde arriba, que empiece desde el centro o que los centre, ¿vale? Porque ambos elementos están ocupando el 100% de la pantalla. Sin embargo, vamos a mostrar la etiqueta, vamos a dejar ahí, eso es, ¿vale? Sin embargo, si yo lo que quiero es que esta etiqueta esté, por ejemplo, centrada, lo que tengo que hacer es, aquí en la columna, esto lo había modificado yo antes, por defecto estaría centrada, ¿vale? Por defecto estaría así, lo había tocado y lo había dejado justo aquí arriba del todo, ¿vale? Pero si yo los quiero que estén a la izquierda, esta o este componente está afectando a todos los que están dentro y, por tanto, los deja, todos los que están aquí, los deja a la izquierda o a la derecha, según como me interese, ¿de acuerdo? Por defecto está centrado y los podemos dejar así, por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, de momento, lo que serían las propiedades de lo que es la pantalla no interesa ver mucho más. Por ejemplo, con respecto al tema de cuánto ocupan los diferentes componentes, personalmente me gusta bastante la opción, normalmente, PIC1, Feed Contents, Fill Container, en la que nos da dos opciones. Feed Contents, que esto lo hemos mencionado anteriormente, en el que, bueno, vemos que se ajusta el tamaño, en este caso, del contenedor a lo que tiene dentro, ¿vale? Se ajusta a lo que tiene dentro o Fill Container lo que hace es que rellena todo hasta lo que tiene justo el de arriba, en este caso, la pantalla, ¿vale? ¿De acuerdo? Con lo que esto es tanto para lo que sería la altura como para lo que sería la amplitud, la anchura, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pues, por ejemplo, si esta etiqueta yo quiero seleccionar por defecto que su amplitud sea Feed Contents, tiene este tamaño, pero si yo quiero que sea Fill Container, ocupará todo esto de aquí, ¿vale? Aquí podemos, por ejemplo, seleccionar dónde quiero que esté el texto, dentro de lo que es el objeto, ¿de acuerdo? Si quiero que esté en negrita, si quiero que tenga un aspecto cursiva, ¿vale? El tamaño del texto, como podéis ver, aquí puedo modificar el tamaño de diferentes cosas y podría tener varias líneas de forma que, o selecciona varias líneas de forma que si el texto no me cabe, me lo trate de poner en dos líneas, por ejemplo, en este caso, ¿vale? De momento lo dejamos así. Bien, con respecto a todas estas propiedades, pues más o menos ya la hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, pues, por ejemplo, tenemos el caso del botón, ¿vale? En el botón, por defecto, ya incluía un color de fondo. Imaginaos que queremos establecer que sea al revés, que sea un texto, por ejemplo, imaginemos que es de este mismo color, por lo que yo copio y pego el texto para que tenga ese mismo color. Ahora mismo no vemos nada porque tanto el fondo como el texto tienen el mismo color y hago que el fondo sea, por ejemplo, transparente, ¿de acuerdo? De forma que lo que yo estoy viendo es el mismo botón que veíamos anteriormente, pero ahora ya no tiene un color de fondo, sino que lo que tiene es un texto, ¿vale? Y coge, en este caso, como tiene un fondo transparente, pues coge el color que tiene al final del todo, en este caso, que es la pantalla. En ocasiones nos interesa que los botones directamente tengan imágenes, como por ejemplo, iconos, ¿vale? Pues esto lo tendríamos que hacer a través de subir una serie de ficheros aquí con las diferentes iconografías, ¿vale? En este caso, para establecer iconos, lo que yo os recomiendo es que vayáis a Flat Icon, ¿vale? Es una página en la que podéis encontrar muchos tipos de iconos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos, left arrow. Os recomiendo escribir en inglés para hacer la búsqueda, ¿de acuerdo? Pues left arrow tenemos, pues por ejemplo, este icono de aquí, en el que yo puedo establecer qué tamaño quiero de, en este caso, qué tamaño quiero de píxeles de mi icono. Pues por ejemplo, un tamaño razonable sería, por ejemplo, 64. Me lo puedo descargar. La gran mayoría de ellos son totalmente gratuitos, ¿de acuerdo? Ya lo tengo descargado. Y entonces ahora me iría, pues por ejemplo, vamos a ir aquí a crear un nuevo botón, en lo que lo voy a arrastrar. Lo voy a colocar, lo quiero colocar justo aquí arriba del todo, a la izquierda. Por ejemplo, una flecha, tratando de indicar una flecha hacia atrás, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es añadir, en este caso, una fila aquí a mi pantalla. El botón lo tengo en este componente, no lo quiero aquí, lo quiero desplazar a este. Ya lo tengo aquí, ¿vale? Ahora quiero que este de aquí, en altura, sea Fit Contents, para que se ajuste el tamaño del botón. Quiero, además, que esté, por ejemplo, alineado a la izquierda, ¿de acuerdo? Quiero, además, que el botón no aparezca ningún texto, con lo que borraría esto de aquí. Borro esto de aquí y establezco como imagen de fondo esa imagen que habéis visto ahí, ¿vale? En ocasiones, para que podamos verla, tenemos que cambiar de pantalla. Ahí está, ¿vale? Bien, tenemos la imagen de fondo. Por ejemplo, a este Row 3 que veis aquí, yo le pondría de color de fondo para que fuera uniforme con el color de fondo del botón, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí una de las cosas que sucede es que, fijaos que aquí teníamos, cuando selecciono, los componentes tienen aspecto rectángulo, pero en el caso del botón tiene este aspecto como circular. En realidad no es circular, es rectangular, pero está redondeado. Entonces, aquí hay una propiedad final que lo que hace es redondear el tamaño o el aspecto de este botón, ¿vale? Eh, perdón, 10 quería poner. ¿Vale? Con lo que, o si no queréis nada, directamente lo ponéis a cero, ¿vale? Con lo que modificaría un poco el aspecto que tiene este botón, ¿vale? Esto puede ser interesante, pues por ejemplo, si queremos añadir una imagen, vamos a suponer que añadimos una imagen aquí, justo debajo, ¿vale? Esta imagen, imaginaos que quiero subir una foto, una foto mía que me he hecho hace poco, para que veáis cómo funciona. De acuerdo, y en este caso, para que aparezca bien, a veces tenemos que cambiar, ahí está, ¿vale? Como os decía, aquí, pues por ejemplo, la imagen podemos hacer que tenga un tamaño determinado, o si hacemos que tenga estas opciones, va a tratar de rellenar el máximo, espacio que le queda por rellenar en la aplicación, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, en este caso, imaginaos que nos interesa ponerle un borde así generoso, con un color amarillo, y hacer que tenga un radio. Vamos a ponerlo de forma generosa a 150. Incluso más, podemos ponerle a lo mejor 200. Parece que haya llegado ya el límite en el que no, por más que le pongamos, no modifica nada, ¿vale? Con lo que sería este el tamaño, ¿vale? Eh, por ejemplo, en este le podemos poner Feed Contents. Y este Feed Contents, y entonces aparecería así de grande, ¿vale? Con lo que es cuestión de jugar con las diferentes propiedades que tiene la imagen, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a dejarlo de alguna forma que sea un poquito más, eh, bueno, da igual, lo mismo da. Bueno, entonces, eh, ya para, para acabar, eh, no quería finalizar sin que vierais un poco el aspecto que tiene, eh, bueno, esperad, es que aquí, al tocar esto. A ver, ahí, creo que lo he dejado, Fill Container, Fill Container, bueno, pues así, vale. Eh, no quería finalizar el vídeo sin que, eh, tuvierais en cuenta que tenéis siempre la posibilidad de ver, o de prever, cómo funciona, eh, o qué aspecto tiene vuestra, pero tened en cuenta una cosa, y es que cuando le dais aquí, a veces, lo que veis aquí, no corresponde exactamente a lo que veréis, o lo que estabais viendo, ¿vale? Esto desafortunadamente, es porque en parte, esto de aquí, a veces no funciona como uno espera, porque el tamaño del dispositivo no está bien ajustado, o no es el que, o el que corresponde, y, eh, en otras ocasiones, esencialmente, es porque no habéis configurado adecuadamente alguna de las propiedades, ¿de acuerdo? Con lo que sí que os recomiendo, que de vez en cuando, vayáis probando sobre vuestra app. Con lo que, para poder hacer esto, tenéis dos opciones. O descargáis la app, ya sea para iOS, o para Android, recibiréis un correo con un enlace para poder instalarla, o bien, podéis probar a tratar de, eh, cómo funciona sobre vuestra propia app. Para ello, lo que tenéis es que instalaros una aplicación que se llama Thunkable Live, ¿vale? Que, directamente, os permitirá, una vez estéis aquí, en el modo Live Test, y entréis dentro de la aplicación, os permitirá ver cómo funciona esta app dentro de vuestro propio dispositivo. Con lo que es muy importante, al final, que probéis con diferentes tamaños de dispositivos, ya sean móviles, ya sean tabletas, si queréis hacer una app que se ajuste adecuadamente, o que se pueda ver, adecuadamente, en los diferentes dispositivos. Porque, de lo contrario, a lo mejor, tenéis que tratar de reducir el tamaño de alguna imagen, de algún componente, espaciar alguna cosa más con respecto a otra, etcétera. ¿De acuerdo? Y os podéis llevar alguna sorpresa al respecto, si no vais con cuidado, probando cómo se van viendo las cosas con los diferentes tipos de dispositivos a los que queréis, o que queréis utilizar en vuestra aplicación. Bueno, pues con todo esto, hemos visto un poco cómo tratar de configurar vuestra aplicación, o el aspecto de vuestra aplicación. Muchas gracias.